¿Cuáles son las principales problemáticas de la infancia y de la adolescencia en nuestro país? Estamos con Julián Ferreira, especialista en temas de infancia y adolescencia. Julián, te queríamos preguntar, ¿cuáles son las principales problemáticas de la infancia y la adolescencia en nuestro país? Bueno, ante todo gracias por la invitación. Me parece que la pregunta se puede encarar, obviamente, desde una dimensión, por ejemplo, digamos epidemiológica, que sería de algún modo ir a ver desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista demográfico, bueno, de qué de algún modo sufren desde el punto de vista del campo de la salud mental, de la subjetividad, los niños, las niñas, los adolescentes. Pero también podríamos más ir a una cuestión más conceptual o pensar algunos problemas que quizás son caros a nuestra región, a nuestro país, pero que también hacen a un fenómeno mundial. Yo señalo algunas cuestiones que tienen que ver con mi práctica, no con mi intención de transpolarlo a una verdad o una cuestión, como decía al principio, epidemiológica. Creo, en primer lugar, en ese sentido, que cuando hablamos de infancias y adolescencias en torno al campo de la salud y la salud mental, no podemos dejar de mencionar el problema de la medicalización, de las infancias y de la adolescencia. Medicalización entendía como todas las formas que desde las ciencias de la salud, incluidas, digamos, las prácticas en salud mental, tienden a, de algún modo, por un lado, reducir todo registro de la singularidad y la subjetividad de quienes padecen, y en segundo lugar, a proponer enfoques centrados en, sobre todo, fuerte preeminencia de un discurso biologicista, un discurso reduccionista, y de simplificar, sobre todo, situaciones que son, de algún modo, complejas. ¿Por qué esto, de algún modo, que es un fenómeno que no solo atañe a los jóvenes o a los niños, pensarlo como un problema de las infancias o de la adolescencia? Porque, de algún modo, vemos particularmente como la población de niños, niñas y adolescentes, obviamente esto habría que hacer algunas diferenciaciones por clases sociales, digamos, regiones, digamos, ciudades, jóvenes o niños que viven en ciudades, en lugares, digamos, alejados de las grandes ciudades, pero que vemos que es una cuestión transversal y que particularmente tiene un efecto en, de algún modo, las formas de abordar problemáticas en las infancias, y esto es, de algún modo, elocuente, habida cuenta de que, posmodernidad mediante, vemos como todas las etapas, por así decirlo, de la vida, tienden a, de algún modo, a extenderse, es decir, la, digamos, la edad productiva adulta tiende a ser más extendida, la tercera o cuarta edad, los adultos mayores también tienen mayor, digamos, es una etapa que tiende a crecer, pero paradójicamente la infancia es el momento de la vida que tiende o se intenta que cada vez dure menos, ¿no? Y que muchas veces, en todo caso, si bien podríamos hilar más fino del tema, pero para decir un concepto genérico, podríamos decir que el efecto más directo de la medicación en los niños, niñas y adolescentes es intentar despojarle el carácter infantil o el carácter, digamos, de juventud o cierta herrancia, de algún modo, que vemos en ese momento de la vida, es decir, un intento de rechazar esa cuestión infantil, suponiendo, o muchas veces proponiendo modalidades de abordaje o formas de pensar algunos problemas, suponiendo que ahí, en vez de haber un niño o un adolescente, hay, de algún modo, una persona más parecida a un adulto. Y eso trae consecuencias, de algún modo, a mi modo de entender, en la subjetividad y lleva a grandes confusiones y, desde todo punto de vista, podríamos decir también, no tiene, desde el punto de vista pragmático, efectos, muchas veces, terapéuticos, clínicos, interesantes, ¿no? Es decir, no es que solamente estamos pensando desde una concepción, digamos, desde el políticamente correcta que habría hecho, sino que tampoco podríamos ubicar que las prácticas medicalizantes tiendan a tener los efectos que se supone que tendrían, ¿no? Ese es, me parece que es un problema que, me parece que engloba un montón de situaciones donde los, o que hace un montón de instituciones donde los jóvenes y los niños están, desde la escuela, el barrio, digamos, la relación específica con el sector salud o salud mental. Es decir, el problema de la medicación, de la medicalización, que obviamente no es solamente, digamos, relacionada con un uso indiscriminado de medicamentos o fármacos, que sería eso, una parte de las prácticas ¿Cómo decir que se utiliza para tapar un problema? En general, sí, y de algún modo es un modo de resolver, de un modo simplista, algunos problemas que son muy complejos, con el agravante de que siempre tienden a poner el foco o la unidad de análisis solamente en la persona de ese niño, ese joven, borrando toda posibilidad de pensar en, bueno, obviamente, en los adultos en cuestión que están, digamos, alrededor de ese niño o de esa niña, es decir, tiende a, podemos pensar desde el punto de vista clínico, a ser una negación del propio acto clínico, finalmente, ¿no? Y vulnerar derechos, digamos, de niños y adolescentes. Desde ya porque, digamos, no podemos pensar de algún modo, o mejor dicho, vos lo señalás, un efecto, digamos, directo, digamos, y un efecto que hace a las prácticas medicalizantes es la borradura y el no respeto por los derechos de los niños y de los adolescentes, ¿no? Es decir, el enfoque de derechos no puede nunca estar pensado desde enfoques o movilidades de abordaje que tiendan a lo simple, a lo reduccionista, a despojar, digamos, la palabra o el valor del testimonio de, digamos, de personas que están en desarrollo, ¿no? Tenemos en ese sentido marcos normativos vigentes que plantean esto, desde la Convención de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, la Ley de Derechos del Paciente, la Ley Nacional de Salud Mental, pero, obviamente, observamos todavía en las prácticas o en instituciones tanto del sector salud, educación, por decir dos, como muchas veces hay muchas resistencias y hay, o mejor dicho, impera, ¿no?, conviven modelos, digamos, que tienden a suponer todavía un sujeto tutelar, ¿no?, que es una cuestión central y preocupante y que complejiza la posibilidad de la singularidad. Y tomando esto que sector educación, que nombrabas recién, el bullying, ¿es un problema en nuestro país? Primero, digo, es interesante pensar la nomenclatura, ¿no? El bullying viene de un concepto, digamos, anglosajón y de algún modo reunió, digamos, en su origen una serie de fenómenos preocupantes de violencia, de acoso, de hostigamiento, podríamos traducirlo, ¿no?, sobre todo en países anglosajones y con mucha difusión en Estados Unidos, en donde de algún modo siempre es peligrosa toda transpolación o todo, digamos, aplicacionismo acrítico, por decir primero dos o tres cosas. Observamos incluso en el cine, ¿no?, digamos, no digo que en nuestro país nunca haya pasado, pero vemos niveles de violencia, digamos, de asesinatos incluso, de niveles de violencia muy amplios en países anglosajones, especialmente en Estados Unidos, que no son transpolables o no son comparables con nuestra realidad, ¿no? Pero el problema por ahí que uno podría decir, ¿es un problema? ¿Existe o no existe? Bueno, existen tanto está nombrado, incluso hay legislaciones, hay una preocupación, hay especialistas incluso en el tema. El problema que tiende, que a mi modo de entender, tiene el pensar una situación desde el punto de vista de bullying es primero que asigna a, digamos, una concepción moralista de que hay un malo y un bueno, ¿sí? Hay un acosado y un acosador y un acosado, con las negativas consecuencias tanto para el que es nombrado como acosador o para el que es nombrado como buleado o como queramos llamarlo. Y eso, digamos, específicamente dentro del campo de la situación escolar, del campo educativo, de la institución educativa, tiene un inconveniente y tiene una, digamos, a mi entender, un pormenor que es que en definitiva situar que una situación X está tomada por el bullying tiende, como decía hace un rato, a impedir toda posibilidad de seguir pensando al respecto. Es decir, muchas veces, como cualquier diagnóstico, digamos, eso tiende a, digamos, a enfriar la situación y a evitar que se siga pensando situaciones que muchas veces son mucho más complejas que decir que hay una persona o un niño o un joven que es más malo o un grupo, digo, tiende a, de algún modo, teorizaciones, digamos, desde el punto de vista de pensar que en los pequeños grupos hay, digamos, chivos espigatorios. Es decir, tiende a, primero, a concepciones, como decía, muy moralistas y, en segundo lugar, a suponer que problemas tan complejos como la violencia, por ejemplo, puede reducirse a esquemas o categorías que, de algún modo, tampoco tienden a resolver, ¿no? Lo que muchas veces pasa es que pasa de... ¿Cómo pensás que hay que abordar frente a una situación que encuadraría lo que se conoce como bullying? ¿Cómo se vería...? Es interesante la pregunta y, al mismo tiempo, justamente, la dificultad de no pensar desde categorías como la del bullying es que nos tenemos que poner a pensar, básicamente, ¿no? Y, digo, muchas veces suena bien hablar, y digo, no digo que no esté, pero cuando uno plantea, bueno, hay que ver caso por caso, a veces, muchas veces, parece que uno se quiere sacar el problema de lado, ¿no? Pero, de algún modo, realmente, hay que pensar esto seriamente en el sentido en que, muchas veces, la violencia que atañe o que, de algún modo, está y afecta a las instituciones, como, por ejemplo, la violencia en la escuela, no necesariamente responde a, digamos, características inherentes a la propia institución, ¿no? Es decir, no necesariamente la escuela genera violencia, como también podríamos decir que sí, hay situaciones de violencia, de desigualdad que aparecen en instituciones escolares, ¿no? Lo curioso es que el problema, digamos, por ese llamado del bullying, nosotros, digamos, o, digamos, quienes lo plantean como un problema o quienes le dan entidad o quienes sustentan su legitimidad, de algún modo, también, plantean que es algo que atraviesa, digamos, no solo a sectores, digamos, con mayor desigualdad, sino que atraviesa, casi diríamos, todos los sectores sociales. Y eso también abre una pregunta, porque, en definitiva, si el bullying puede ser una categoría que explica la violencia en escuelas de lectores populares, como también escuelas de lectores medios y demás, claramente ahí hay un problema, porque, de algún modo, es el mismo concepto que, seguramente, explica situaciones muy distintas, digamos, ¿no? Es decir, que está suponiendo que el buleado o el que hostiga son iguales en todas partes del mundo, lo cual, ya de ahí, digamos, de ese lugar, uno podría, por lo menos, estar advertido de la endebleza o el exceso de generalización, quizás, del término, ¿no? Ya sea bullying o sea cualquier otra categoría, diríamos, que a veces tienden a ser importadas, ¿no? En situaciones y en tradiciones también pedagógicas, que muchas veces son muy distintas a donde se creó esa categoría, ¿no? Digamos, todos estos problemas que vos fuiste ubicando, ¿no? En relación a la infancia, a la adolescencia, ¿qué respuesta debería dar el Estado frente a estas problemáticas? Es interesante, digo, me parece que, de algún modo, hay que decir una cuestión, que nosotros estamos hablando de salud, de salud mental, y muchas veces el error está en resolver solamente, desde el punto de vista de la salud mental, situaciones que, por ejemplo, tienen también un correlato desde el punto de vista académico-pedagógico. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces las problemáticas o el sufrimiento de los jóvenes, de los niños, que, por ejemplo, en gran medida, o muchas veces se detecta o de algún modo aparece o sintomatiza en la escuela, cuando lo abordamos solamente desde el punto de vista medicalizante, desde el punto de vista psicologizante, psiquiatrizante, o de cualquier reduccionismo, corremos muchas veces el riesgo de reducir la situación y pensar que quien está en una situación escolar con un problema es un paciente antes de ser, por ejemplo, un niño o un estudiante. Retomando tu pregunta, me parece que el Estado, digamos, en todas sus dimensiones, nacional, municipal, provincial, en primer lugar tiene que generar las condiciones para una interacción o cierto trabajo intersectorialidad logrado entre, por ejemplo, el sector de educación, salud y otros tantos sectores sociales, digamos, que responden a la temática de infancia, como también los organismos de protección de derechos. Es decir, cuando el Estado tiende a sobrecargar un solo sector, sea cualquiera, sea la educación, salud cualquiera, se tienden a generar muchas dificultades y muchas barreras de acceso también. En segundo lugar, ya que venimos hablando bastante en torno a la problemática en las escuelas, de algún modo Argentina y, digamos, el sector de educación argentina tiene una larga tradición en la posibilidad de pensar desde equipos externos, desde llamados o tradicionalmente gabinetes y demás. Es decir, tiene una gran tradición de contar con profesionales del campo de salud mental, profesionales de PSI, en torno al sector educación, en muchos casos y en la gran mayoría profesionales muy formados y con una particular sensibilidad en torno a estos temas. Pero me parece que la cuestión central está en que, en definitiva, tienen que ser estos temas, aun cuando podamos discutir algunas categorías, tienen que ser políticas de Estado. Y en este sentido, muchas veces, es totalmente crucial poder, de algún modo, persuadir, poder formar y poder trabajar en conjunto con, sobre todo, los agentes, digamos, más próximos a los niños, que son los docentes. En donde, con esto no quiero decir que tengamos que suponerles a los docentes un saber clínico, sino que muchas veces el saber que los docentes tienen desde su experiencia cotidiana, pedagógica y didáctica con los niños, tiene que ser escuchado también por los profesionales de la salud mental y tiene que ser escuchado también por el sector salud, evitando que el profesional de la salud de la salud mental, de algún modo, comande o le dé directivas unidireccionales al docente, como puede ser, llene esta planilla, haga esto. Es decir, eso tiende, de algún modo, a muchas confusiones, ¿no? Y en este sentido, ¿por qué lo relaciono con la cuestión de la política pública? Porque, en definitiva, quien puede, de algún modo, arbitrar u ordenar cómo se relaciona el sector salud y educación es el Estado, desde los distintos organismos, evitando también arbitrariedades. Julián, ¿pensás que es necesario alguna normativa de parte del Estado o con las normativas actuales en relación a protección de derechos de niños y adolescentes está bien y lo que no funciona por ahí son estos órganos? ¿Qué opinión de eso en relación a eso? Normativas, digamos, marcos normativos vigentes existen y podríamos mencionar los que decíamos recién, desde la Ley de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, la Ley de Derechos de Personas con Discapacidad, que tiene en muchos casos también relación, la Ley Nacional de Salud Mental. Las normativas vigentes que tenemos son muy buenas y son todas ligadas a pensar o a sostener un enfoque de derechos. Con esto no quiero decir tampoco que uno no pueda pensar en marcos normativos quizás secundarios o en algunas normativas, digamos, de segundo orden. O protocolos, ¿no? Exacto. Pero sí también, con esto quiero decir que toda protocolización de una práctica también puede correr riesgo de homogeneizar situaciones muy diversas. Sí, quizás, lo que sí es interesante y que hubo experiencias en los últimos años exitosas es, de algún modo, pensar que estas normativas vigentes que son muy buenas muchas veces no están, primero, difundidas o muchas veces no son conocidas y que también muchas veces en relación al sector salud-educación circulan normativas, digamos, de hecho, o costumbres o modalidades de abordaje que en muchos casos van, de algún modo, muy a contramano de normativas ligadas al enfoque de derechos, a la emergencia de subjetividad. Es decir, el Estado, en ese sentido, me parece que tiene una cuenta pendiente muy grande en relación no a generar más normativas ni tampoco a crear más órganos de control, porque eso sería también algo que no termina resolviendo el problema, pero sí, como por ahí decía hace un rato, es crucial, por ejemplo, plantear que ante problemáticas complejas las soluciones tienen que ser no solo complejas, sino también abordadas desde un punto de vista interdisciplinario e intersectorial. Entonces, eso podría plantearse como una, o pensarse, o podríamos pensar acá modestamente como una política pública que todavía estamos, digamos, lejos de alcanzar la como horizonte. Es decir, que las instituciones funcionen funcionen, justamente, en pos de que los problemas sean abordados de esas dos maneras, interdisciplinariamente e intersectorialmente. Eso tiende a resolver, y no es una solución mágica, sino que tiende a, digamos, sentar las condiciones y posibilidades para una resolución más correcta de problemas complejos. Julián, ¿por qué pensás que la perspectiva de derechos humanos, o el paradigma de derechos humanos, puede ser útil para pensar estas problemáticas de infancia y adolescencia en nuestro país? En primer lugar, digo, me parece interesante ubicar que, cuando uno piensa cuáles son los problemas de los niños o adolescentes, se tienden a aparecerse, digamos, temas que obviamente son muy problemáticos y que tienen una, digamos, gravedad o una complejidad muy grande. Digo, pienso, abuso sexual, violencia, u otros que podríamos pensar como grandes temas, en donde, de algún modo, cuando vemos en esos temas, por ejemplo, violencia o abuso, se nos hace incluso muy sencillo pensar por qué es, digamos, pertinente y por qué es crucial situar eso desde el marco de la protección de derechos. Porque, de algún modo, claramente, vemos gráficamente cómo en esas problemáticas se vulneran derechos que ninguna persona ha formado o no en el campo de salud mental ubicaría que vulneran los derechos y la dignidad de los niños. Pero es interesante y más difícil pensar por qué la perspectiva de derechos es, digamos, crucial para cualquier problemática de salud mental o cualquier problemática ligada a infancia. La respuesta es que cuando uno piensa o cuando uno se posiciona desde un punto de vista desde el paráquema de derechos, derechos humanos, está situando ante todo la categoría de dignidad. Es decir, cómo hacemos para, por ejemplo, intervenir, intentar dar una respuesta clínica ante una problemática de un niño o un adolescente y cómo hacer para que eso, en el mismo sentido, constituya una práctica digna para ese niño o adolescente. Porque muchas veces la dignidad y la, digamos, eficacia terapéutica, muchas veces no coinciden. Y voy a mencionar algo que por ahí me corro un poco de la cuestión de niños y adolescentes. Cuando se discute en la actualidad, por ejemplo, en torno al parto respetado, parto digno, lo que se está planteando es que no alcanza con que el cirujano, digo, quien está recibiendo el parto, tenga una pericia técnica y que garantice que, por ejemplo, la mujer y el niño que están haciendo estén bien de salud, sino que también se están planteando que para que haya ahí un acto en salud tiene que haber una práctica que respete los derechos y la dignidad de quienes están ahí. Entonces, en ese sentido es crucial porque correríamos el riesgo si no de pensar que una práctica en salud mental tiende a solamente corregir una situación anómala o problemática para los otros sin pensar o sin ponernos a discutir en torno a en qué medida le estamos generando una situación de mayor dignidad y de mayor felicidad, porque no también a ese niño o ese adolescente. ¿Y por qué pensás entonces que la perspectiva de derechos humanos en general se excluye o no está presente en la oferta de cursos de posgrados que uno ve en relación a temáticas de infancia o de adolescente? Creo que hay a veces una confusión en torno a nuestros ámbitos de formación y de actualización en, por ejemplo, situar, y que esto sí hay en muchos, en la mayoría de los espacios, por ejemplo, alguna materia y algún espacio ligado a marcos normativos. Es decir, suponer que, bueno, algo que es obviamente cierto, que un psicólogo o un profesional de salud mental tiene que estar formado o tiene que estar al tanto y conocer los marcos normativos vigentes. Pero a veces queda ahí la cuestión. Es decir, como si la relación de los profesionales de salud mental, los psicólogos, con las legislaciones fuera una cosa accesoria o como si no hiciera al centro la cuestión del acto clínico. Y esto tiene dos efectos, digamos, negativos. Primero, lo reactivo que es para nuestros colegas y demás, muchas veces, tener una formación más parecida a la de un abogado o una relación más parecida a una cuestión legal, que obviamente eso es reactivo. Pero muchas veces porque se desconoce que las legislaciones vigentes en materia de salud mental y hechos humanos, digamos, tienen mucha afinidad con una perspectiva clínica. Es decir, son leyes que aunque el texto normativo es, como todo, como todo texto normativo es escueto, tienen mucha potencia clínica que muchas veces no es recogido. Y creo que, en definitiva, muchas veces, para responder a tu pregunta, la dificultad está en no terminar de comprender que en la legislación o en los marcos normativos o en la ley, en términos genéricos y desde el punto de vista estatal, hay, de algún modo, desde el campo de la salud mental, del campo de la psicología, del psicoanálisis, hay justamente una potencia para tomar eso que está escrito, que es, de algún modo, que debe cumplirse. Y también muchas veces me parece que se omite la posibilidad de pensar cómo podríamos, desde nuestra experiencia clínica, sobre todo en términos amplios, complejizar, digamos, el marco normativo que, como todo marco normativo, sitúa un para todos, que muchas veces es verdad que, claramente, puede quedar, digamos, corto, puede quedar desfasado para determinadas problemáticas, poblaciones, personas. Entonces, ahí hay una tensión interesante que muchas veces no está tomada, que es lo que el marco normativo, cualquiera de ellos, plantea que es un universal, un para todos, con lo que la clínica, de algún modo, nos enseña, que es la apuesta por la similaridad. Es una tensión interesante que muchas veces... Claro, porque no se trata de obedecer de manera automática el campo normativo, sino que es una herramienta central para pensar y tomar decisiones en situaciones dilemáticas o en situaciones donde se están vulnerando determinados derechos. Julián, vos recién hablabas en relación a la clínica, ¿no? Te quería preguntar que, ¿qué estás escuchando hoy en relación a la clínica con niños y adolescentes? Yo, a ver, me interesaría como el principio, ¿no? Situar un testimonio, una experiencia, digamos, que en ningún punto de vista esto tenga que ser tomado como una cuestión, digamos, universal y nada. Yo vengo, digo, escuchando en torno a mi práctica, a mi práctica, ¿no? Con niños, con jóvenes, con adolescentes, ¿no? Y también en relación con el trabajo, obviamente, con los adultos, padres encargados de la crianza de esos niños y jóvenes, y también en torno a mi trabajo de algún modo de, digamos, articulación con el sector educación, con docentes y demás. A mí me viene preocupando y me convoca incluso a la escritura, a la investigación, cómo muchas veces, desde el punto de vista de la medicalización que hablábamos hace un rato, tienden a patologizarse o a pensarse como déficit, cuestiones que más bien tienen que ver con la sensibilidad de los niños o de los jóvenes. Es decir, voy a plantear un esquema que por ahí es conocido, ¿no? En general tiende a pensarse que en los niños, epidemiológicamente, quienes más, digamos, cometen situaciones de violencia, de mala conducta, de agresividad, en general hay consenso, obviamente, en que son los niños varones y mucho más que las niñas mujeres, ¿no? Esto tiene muchas cuestiones de una lectura, obviamente, de género a hacer, pero en general los niños varones son los más revoltosos, son los que generan situaciones de violencia, quienes por ahí tienen mayores dificultades para lo atencional, ¿no? Yo me encuentro muchas veces que al intervenir con esos niños o jóvenes, o por ejemplo, pensando en adolescentes, digamos, pibes que por ahí tienden a repetir varias veces de años sin ningún motivo, digamos, pedagógico, sin ninguna dificultad de ninguna otra índole, muchas veces un rechazo por parte de los adultos cercanos, digamos, cercanos a la crianza o cercanos a intervención educativa, un rechazo a ver que esos pibes, digamos, tienen una posición en torno a escuchar el sufrimiento de los otros, incluso el sufrimiento propio, que, por eso hablaba en términos de sensibilidad, ¿no? Y que muchas veces eso, en definitiva, tiende a ser pensado o como una anomalía, como una cuestión, digamos, peyorativa, o a ser rápidamente ubicado como algo deficitario. Cuando, en definitiva, digo, la sensibilidad, no solo para los artistas, sino para cualquier, digamos, disciplina, digamos, humana, ¿no? Es una potencia. Y muchas veces observamos, y por suerte hay como mucha difusión, incluso en algunas series o en algunas películas, digamos, que tratan la temática de infancias en la actualidad, que ponen en cuestión como muchas veces son finalmente los, o somos finalmente los adultos, los profesionales, quienes no estamos escuchando o estamos rechazando algo que es, desde todo punto de vista, una potencia. Y con esto no quiero sonar romántico ni con una cuestión así como idílica, pero realmente, digo, para poner dos títulos, ¿no? La cuestión de la sensibilidad y la cuestión de la diversidad, no solo entendidas en términos de diversidad sexual, ¿no? Digamos, de cómo muchas veces pibes que son distintos a la norma, ¿no? Que tienen otros intereses, que tienen otra escucha, y que de algún modo tienen un registro de el sufrimiento de los otros y de propio, no están pudiendo ser, digamos, incluidos, y que esas aptitudes, digamos, son pensadas más bien como una cuestión deficitaria. Eso es algo paradojal, en definitiva, que para correnos un poco de lo que podríamos pensar, bueno, desde el punto de vista del diagnóstico, que sería otra cosa, pero esas dos cuestiones que a mí se me ocurren y que me parece que son muy caras a esta época y que incluso también atraviesan a muchos sectores, digamos, socioeconómicos. Y, Julián, para ir cerrando, ¿qué material nos recomendaría en relación a esta temática, libros, películas? Bueno, a ver, se me ocurre un material, primero, que es muy interesante, que fue producido entre los años 2014 y 2015 por la, por entonces, Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones, que fue una instancia que creó la Línea Nacional de Salud Mental, que es un material que lo pueden, está en algunos portales de internet y lo van a encontrar fácil, que se llama Infancia Sin Medicalización, y lo encuentran algo así como pautas para evitar el uso inapropiado de diagnósticos, medicamentos, otros tratamientos en las infancias. Es un material pensado para la intervención entre los profesionales de la salud, de la salud mental y educación. Es decir, es un decálogo que recuerda a las normativas vigentes. Y después hay, digamos, desde el punto de vista más comercial, más, digo, cinematográfico y eso, hay algunas series, digo, hay una serie, perdón por la mala palabra en inglés, que se llama The End of the Fucking World, digamos, muy reciente, que se encuentra, bueno, en un canal por internet pago que todos conocemos, que trabaja muy bien, digo, en torno a los adolescentes, esta cuestión de la sensibilidad, de la herrancia, de la distancia radical con los adultos cercanos, sin pensarla desde el punto de vista patológico, digamos. Es una serie que, digo, muy recomendable y que, aparte que es entretenida, está buena, pero que marca bien esta cuestión, que marca bien el corrimiento del Estado, por un lado, es decir, la escuela y demás, y de los adultos que están ahí que, digamos, no están pudiendo escuchar, no están a la altura de, digamos, de presentaciones de estos jóvenes, que obviamente son dislocadas, que generan conflictos, digamos, pero que, de algún modo, es una relectura de lo que uno llamaría más clásica y, raramente, un adolescente con problemas, digamos. Bueno, muchas gracias, Julián. Bueno, muchas gracias por la invitación.